El histórico conflicto vial que se presenta en el cruce de la carretera a Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado, así como el riesgo para el peatón al cruzar hacia cualquier punto en esa zona, tendrán fin. El gobierno de Jalisco comenzó los trabajos de construcción de un nodo vial que dará solución a esos problemas. Una obra muy importante para desahogar uno de los puntos de congestionamiento vial más importantes que tiene la ciudad, un crucero muy peligroso para quienes vienen, por ejemplo, de Valle de los Molinos y quieren dar vuelta para caminar hacia Zapopan, hacia Guadalajara, pues es un cruce de verdad nada más, de veras, yo diría imposible de realizar sin un elevadísimo riesgo. Además de un paso deprimido, se instalarán vueltas en Glorieta con retornos a nivel, banquetas, reniveladas, iluminación y accesibilidad universal. Va a permitirnos que quienes vienen de Valle de los Molinos y van a dar vuelta hacia el centro de Zapopan, lo puedan hacer por un paso inferior que va a evitar el riesgo de cruzar la carretera de Sistán y sobre todo va a agilizar el flujo vehicular. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que para todo el proyecto se invertirán 370 millones de pesos. Se prevé este concluido hacia febrero del próximo año. Para mitigar las afectaciones sobre todo en la movilidad durante su construcción, también se prevé la instalación permanente de agentes viales en el punto.